¡Aleluya! Esto es maravilloso, mis hermanos. Dios hace como quiere, donde quiere, con quien quiere. Y hoy el Señor se quiere glorificar de una manera sobrenatural. Porque la familia es lo que Dios ha establecido, primero que todo. Y por eso Él habla acerca del amor. Y yo quiero que empecemos a compartir esta palabra desde el versículo 7 en adelante. Y yo quiero leer en favor de la iglesia. Hoy no voy a leer articularmente con ustedes. Ustedes van a mirar allí y donde yo me equivoque, ustedes, el que vea que me equivoque, levante la mano. Porque no habemos perfectos, sino Dios. Él es el único perfecto. Nosotros cada uno tenemos detallitos. El uno porque tiene el pelo largo. El otro porque es cojo. El otro porque es tuerto. Pero cada uno tenemos defectos. Entonces el que diga, no tengo defectos, pues, que bueno. Pero yo sí digo que perfecto solamente Dios. Dios. Amén. Y quiero leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con unción fresca del Espíritu Santo. Amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amor. Mire que tremendo. Porque cuando usted comienza a entender la Deidad de Dios, cuando usted comienza a darse cuenta lo que Dios tiene para nosotros, comienza por amor. Dios, mirándolo desde un comienzo, formó todo, todo en los seis días. Pero antes ya él había tenido esto en presente de que él, al formar al hombre, ya le tenía todo para que él viviera. Amén. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces, es decir, aquí seguimos mirando que dice la palabra. El verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, aquí comienza lo mejor del amor. Porque Dios, por gran amor. Mire que aquí hay algo tan tremendo y vamos a mirar por puntos. El primer punto es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora pasamos de aquí, nos vamos y vamos a mirar el capítulo 3 de San Juan, el verso 16, nada más. Que dice la palabra del Señor. Porque de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17, es muy, muy importante también tenerlo en cuenta, porque dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor de Dios consiste en la salvación. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Por eso, Juan 5, 24, Jesús comienza diciendo, siempre usted ve que Jesús dice, de cierto, de cierto. Y así en el verso 24 del capítulo 5 de San Juan dice, de cierto, de cierto. Os digo, que el que ode mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice el Señor Jesús que pasamos de muerte a vida? Porque nosotros, antes de conocerle a Él, estamos muertos espiritualmente. Aún siendo muy conocedores de la palabra, aún siendo maestres de la palabra, aún predicando la palabra, aún caminando en la palabra. Pero si nosotros no reconocemos el amor, estamos faltos. Miren que, una de las palabras que dice el apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios, es donde él dice que, si yo hablase lenguas anelicales. Pero miren que él dice, si no tengo amor, de nada me siento. Puedo yo entregar mi cuerpo para ser quemado, todo lo que tenga regalado a los pobres, pero si no tengo amor, nada solo. Lo dice el apóstol. ¿Por qué? Porque es que el comienzo de todo, el comienzo de la palabra de Dios, comienza por amor. Porque si usted no tiene amor, usted no lee la Biblia. Si usted no tiene amor, al Dios de toda gloria usted no ora. Si usted no tiene amor, usted no se congrega. Porque esto, déjeme decirles, amados hermanos, que el amor a Dios es usted hacer la voluntad de Él. Amén. En esto se muestra el amor cuando usted y yo conocemos verdaderamente quién es Dios. Y que nosotros en Dios tenemos un espejo. ¿Cuál es el espejo? Nosotros mismos. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que usted, si alguien le dice, usted ha visto a Dios, sí. Sí he visto a Dios. A mí me han preguntado, usted ha visto a Dios, yo sí he visto a Dios. ¿Cómo lo ha visto? En el hermano. Porque si yo tengo amor por mi hermano, el amor de Dios se refleja en el hermano. Por eso, en esta palabra que Dios nos da hoy para estudiarla, comprenderla y aún para vivirla, porque si nosotros no vivimos la palabra, déjeme decirle que estamos muertos. Una cosa es, que siempre lo he dicho yo, son tres connotaciones de la Biblia. La Biblia, hay tres pasos en las cuales nosotros debemos de aprender de ella. Número uno, leerla para ser sabio. ¿Cómo adquiere usted la sabiduría de Dios? Leyendo la palabra. Si usted lee el capítulo 2 del proverbio, usted ve allí que dice que la sabiduría viene de Dios. Amén. Entonces, usted puede notar que Dios, primero que todo, te dota de sabiduría. ¿Pero por qué? Por amor. Porque te ama. Y dice la palabra, no recuerdo el versículo, pero él dice que Dios nos amó primero a nosotros. Y después, por ese amor, nosotros comenzamos a amarle a Él. Amén. Y dice, amados, en el versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amados, qué bonito. Ahí es donde nosotros vemos que el amor, cada día da fruto. Era el fruto del amor, el origen en el cual Dios quiere que usted y yo vivamos, es el amor. Amados, porque hay algo tan tremendo, yo el domingo escuché una palabra aquí en la iglesia que predicó la pastora, que hablaba de la santidad. Y hay algo tan tremendo que yo compartí ayer esa palabra con los hermanos en una casa de familia, y estábamos mirando que si usted no tiene santidad, usted no puede amar a su hermano. Amados, tremendo, ¿cierto? Porque dice, Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos. Ahí uno está hablando que lleve la paz con Antonio, con Roberto, y no más, sino que es a nivel general, todos, todos. Y por eso muchas veces nosotros vemos a la iglesia sin descaencia. Porque el uno va por allí y el otro va por allá. Y muchas veces hay personas que entran a la iglesia y deben decirles que uno le va a dar la mano o le va a dar un abrazo y pesadamente le dan los cuatro dedos. Tremendo eso. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor de hermano? Que yo llegue y salude a mi hermano con esa alegría. Dios lo bendiga, mi hermano. Porque ese es mi hermano en la fe. Porque es que debe decirles que aquí todos tenemos apellidos diferentes. Pero en Dios somos uno. También, amén. ¿Por qué somos uno? Porque Dios nos hizo hijos. San Juan 1.12 y 13. Miren que en San Juan 1.12 dice la palabra, no lo busquen. Que yo voy a compartir esto rápido con ustedes porque tenemos mucho que compartir hoy. Es que dice la palabra. Más a todos. Miren que ahí habla Jesús. Amás a todos los que le recibieron a Jesús, ¿cierto? A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y el verso 13 continúa diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese mismo espíritu del cual ese día tú naciste, es el mismo espíritu que le dio vida a Jesús. Mateo 1.20 Porque estamos estudiando. Amén. Mateo 1.20 Mire que José, siendo justo, viendo que la mujer que él ya tenía como prometida, porque todavía no se había conocido, solamente habían hecho un compromiso de matrimonio. Y en ese compromiso, él la respetaba. Lo que hoy día no se ve. Porque hoy día, la novia o el novio, cualquiera de los dos, no es que si no, tiene sexo conmigo, no me ama. Eso es la modalidad de hoy. Anterior no era así. Anterior una persona hacía un compromiso de matrimonio y respetaba a la mujer hasta el día que se casaba. Entonces, por eso dice, aquí 1.20, dice, pensando él en esto, porque él vio a María en embarazo y él sabía que era una mujer justa, que era una mujer temerosa de Dios. Entonces, él no quiso difamarla. Él dijo, mejor me alejo. La dejo quietecita. Porque en ese tiempo, mujer que resultaba en embarazo, mujer que apedreaban hasta morir, porque era bornicaria, adúltera. Entonces, no había escapatoria para una mujer que resultara en embarazo. Pero José, dice la palabra, como él era justo, no la dejó. Así, al aire libre, que todo el mundo se diera cuenta, sino que él dijo, me voy a ir. Mañana me madrudo y me voy. Pero, ¿qué pasó? En el verso 20, dice la palabra, pensando él en esto, es aquí que el ángel de Jehová le habló en suel y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que en ella es, del Espíritu Santo, es. Amén. Ese mismo Espíritu que entró a Jesús en María es el mismo que entró a tu corazón el día que tú recibiste a Cristo como el salvador de tu vida. Y por eso es que ya el mismo Dios dice, porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso hay una diferencia que ya no es por apellidos, es por familia celestial. donde todos compareceremos en la gloria de Dios, hay de aquel que recibe a Cristo y después sigue mirando a su hermano con mala gana, porque no entró el Espíritu en su corazón. Una cosa es que usted haga una oración por hacerla, pero la otra cosa es que usted le abra su corazón a Dios para que Él comience a cambiar su vida. Amén. Por eso hay diferencia entre los que se congregan en las iglesias. Así es. Hay evangélicos y hay cristianos. No todo el que viene a la iglesia es un cristiano, porque le falta el amor. Así es. Amén. Aquel que verdaderamente, mirense la palabra, nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo lindo que tiene el amor. Cuando usted predica el amor es porque usted siente amor. Así es. Yo no permito, mis amados, que un diácono en la puerta esté parado allí y que lleguen las personas oiga Dios le bendiga y ni siquiera le dé la mano. No es diácono. No conoce qué es el amor. Porque el amor es lo que Dios nos ha dado. Y nosotros estamos aquí hoy en este lugar, en este templo, en esta casa de Dios, puerta del cielo, por amor. No porque nadie diga usted tiene que ir a la iglesia. No, señor. Es que Dios no obliga a nadie. Él solamente te da el amor. Y si tú le amas a Él, así como Él comenzó a amarte, tú te desvives por Él. Tú te enamoras de Él. Tú te apasionas por Él. Tú le buscas a Él porque le amas a Él. Aleluya. Sigue diciendo el verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos nos ha dado de su Espíritu. Amén. Miren que Él mismo nos ha dado de su Espíritu. Si usted mira la palabra es del Espíritu en dos formas. Hay una forma que el Espíritu usted lo ve con E mayúscula grande y tiene esta puntuación enseguida. Si usted lo mira la palabra en el Espíritu en San Juan 4.24 usted va a mirar una diferencia. Allí dice Jesús hablando con la mujer de Samaria le dice Dios es Espíritu y ahí en la palabra Espíritu está con E mayúscula y entonces dice y tales adoradores buscan que le adoren en Espíritu y esta palabra está con E minúscula. Ahí hay una diferencia porque el Espíritu de Dios cuando viene a ti se une a ti y hace los dos uno porque soy uno en Cristo y yo es con Cristo y Cristo conmigo. Amén. Si vemos esto miren que el apóstol Pablo en Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Mas ahora vive Cristo en mí. santo. Esa es la diferencia en que usted puede ver que no es ya no es que Cristo está a un lado mío ya no es que está detrás no es que va adelante está en mí. A mí. Es una diferencia muy grande cuando usted verdaderamente comienza a entender el amor de Dios cuando usted deja que el amor de Dios lo invada cuando usted deja que el amor de Dios haga algo en tu vida. Aleluya. Mire que aquí el apóstol Pablo nos dice allí mismo en 1 Corintios 6.19 habla fuerte porque ya nos está hablando es de que nosotros qué es lo que nos está pasando qué es lo que nosotros estamos mirando porque él habla y dice hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros quien dijo que usted se pertenece a sí mismo usted es de aquel a quien usted le ha entregado su vida él es el dueño de tu vida y de mi vida Jesús él un día dio su vida por tu vida y por mi vida hoy nosotros necesitamos estar pegados a él porque su venida está a la puerta muchos lo ignoran muchos ignoran la venida del Señor de Cristo y seguimos y por eso dice la palabra del Señor como en los días de Noé qué pasó en los días de Noé Noé fue un hombre que obedeció a Dios y fue el único que halló gracia delante de Dios en toda la paz de la tierra cuando el pueblo de Dios se pervertió cuando hubo pecado en la tierra que Dios dijo me ha dolido en mi corazón haber quedado en la tierra tremendo eso y Noé fue uno que halló gracia delante de Dios y obedeció a Dios por amor obedeció y mientras por eso dice la palabra como en los días de Noé porque en los días de Noé porque en los días de Noé mientras él armaba el arca mientras él construía el arca que Dios le dijo que construyera él predicaba la palabra y a todo el que le decía va a haber un diluvio que solo se escapa el que entre en esta barca y todo le decía loco siento que él les anunciaba la venida del Señor y por eso dice la palabra como en los días de Noé así será también la venida del Hijo del Hombre nosotros no escaparé por eso Dios en su gran amor nos está dando advertencias nos está preparando para que nosotros el día que él venga no tengamos excusa delante de él ay Señor es que a mí no me hablaron de la palabra pues a todo se le está llegando su tiempo el cumplimiento de la palabra está aquí el cumplimiento de la palabra ya lo estamos viendo todo lo que Jesús profetizó todo se ha cumplido excepto uno de la profecía de Jesús quiero que usted mire conmigo Mateo 24 11 porque se ha perdido el amor porque el amor se ha perdido muchas personas han perdido el amor y hay razones por las cuales se ha perdido el amor pero todo aquel que viene a Cristo y ama a Cristo recupera el amor mire que Mateo 24 11 dice la palabra se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos ahí comenzó la pérdida del amor por el engaño y el engaño viene de parte de quien del enemigo porque yo he dicho muchas veces aquí y donde he estado predicando la palabra del Señor yo lo he dicho si nosotros solamente tuviésemos a Jesús estaríamos ya está volando pero tenemos el enemigo que no que lo que busca él es que usted y yo no crezcamos el enemigo busca que usted no crezca en la palabra que usted no se pescate por seguir a Dios y por eso es que Jesús mismo porque todo lo que Jesús dijo ustedes saben que Dios siendo Dios conoce los tiempos y por eso él dijo esta palabra se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se infriará que hemos visto hoy día muchas personas que no quieren ir a la iglesia no quieren leer la palabra no quieren orar porque les ha llegado algo que se llama enfriamiento porque el amor se está acabando pero hay que mirar lo que continúa allí en esos cuatro versículos que les estoy mencionando de Mateo 24 el versículo 13 ya hay una connotación diferente porque dice más el que perseverare hasta el fin este será salvo y ahora viene la profecía que no se ha terminado de cumplir está en camino porque muchas partes ya han sido evangelizadas pero todavía faltan rincones de la tierra donde no ha llegado el evangelio y por eso el verso 14 de ahí de Mateo 24 por eso dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces les termine ahí sí cuando ya todos conozcan que no se quede ninguno siquiera inocente entonces viene el fin ¿por qué viene? porque Jesús lo que quiere es que cada uno conozca que usted se pierde por usted mismo por eso miramos nosotros allá en Apocalipsis 20 ya retirado de acá donde el apóstol Juan ahí en el versículo 11 que dice me paré sobre la arena y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida mire que están todos los libros están allí pero entonces dice que otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida entonces el libro de la vida no es que usted y yo vamos a mirar allá qué pasó sino que el libro de la vida está en nosotros mismos usted mismo es el que tiene que darle cuenta a Dios de lo que hizo por eso dice que todos fueron buscados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras por eso lo dice la muerte y la muerte y la muerte que había en ellos ya no tenían más nada que hacer y el mar entregó los muertos que tenía también en ellos y dice la palabra y la muerte y el hael fueron lanzados al lago del fuego esta es la muerte segunda y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego ¿por qué no estaba inscrito en el libro de la vida? porque usted abandonó el amor porque usted dejó que el amor que vino del reino de los cielos hacia usted y usted lo recibió y lo tuvo por un tiempo y lo predicó y se volvió el creyente Abba yo predicaba yo cantaba yo adoraba yo me arrodillaba yo profetizaba Abba y qué hace en el día de hoy cómo está su vida con Dios qué está viviendo qué hace cuál es la respuesta que usted tiene para Jesús el día que él venga a levantar su iglesia porque dice la palabra que viene como ladrón en la noche que no va a avisar vean muchachos ahora sí preparan en toditos que están bien y le van a voy a ir aunque bueno nadie se arrepiente si no hay día que él va a venir pero resulta de que es una sorpresa una sorpresa no sé cuántos hayan visto una película que se titula el rapto de la iglesia qué bueno que la miren aleluya porque miren que ahí va un piloto manejando el avión siempre él va ahí cuando el rapto de la iglesia él sale y el avión sigue solo cuántos carros van pilotos van los conductores allí manejando en el rapto de la iglesia ta que se fueron y los carros siguen solos me imagino el caos el día del rapto de la iglesia pero me imagino también qué puede pasar con el que no se vaya en el rapto de la iglesia por eso nosotros necesitamos prepararnos aquí aquí porque eso de que padres nuestros novenas misas irresponsos después de que usted muere es una mentira es algo que ha inventado el hombre y de dónde lo sacaron lo sacaron de aquí de la misma palabra si usted mira la misma palabra en Lucas 16 donde está el rico y Lázaro dice que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y dice que días después murió también el rico y fue sepultado y estando en el área del tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y ahí es donde exclama y dice padre Abraham que hay misericordia y envía a Lázaro para que me voy su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama y ahí de esos dos versículos tomó la iglesia tradicional los dogmas para y ya lo dibujan allí ese fuego candela y muchas almas allí que ya no van saliendo porque ya rezaron mucho por ellos otros todavía están por allá metidos adentro porque por eso no han rezado eso es lo que se llama dogma de hombre pero nosotros hemos creído a quien a la palabra la palabra tiene poder la palabra te edifica la palabra te lleva al conocimiento pleno de la verdad que es Cristo por eso él dice en San Juan 539 escudriñar las escrituras porque en ellas nos parece que tendréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí el testimonio de Jesús está aquí en la misma palabra si usted comienza a mirar la misma palabra detalladamente punto por punto analiza que hay 32 profecías mesiánicas comenzando desde Génesis 3.15 y sigue el paso hasta Malaquías y todas 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 ni una sola está sin cumplimiento en el Nuevo Testamento yo quiero dar un estudio más avanzadito acerca de la profecía mesiánica porque es muy conveniente que la iglesia cada uno nos vamos edificando en amor porque el amor es lo que necesitamos nosotros porque aquí como les dije ahora es necesario aquí a nadie Jesús obliga tienen que ir a la iglesia para que escuche palabra usted por amor vino a la casa de Dios usted por amor le da a Dios de su tiempo usted por amor le da a Dios de lo que usted gana por amor y quiero hablarles también acerca de esto ya que tocamos este tema el hombre un hombre muy rico muy rico porque la misma palabra dice y era riquísimo les hablo de Abraham de Abraham dice la palabra que Abraham era riquísimo y después y después de que él fue a rescatar a su gobrino lo llegó y se encontró con el sacerdote Melquisede y por amor llegó y le dio los diezmos de todo lo que tenía dinero oro vacas y ovejas porque las joyas vienen de oro y de plata entonces Dios plata oro ovejas y vacas o sea que dio el diezmo de lo que tenía y nadie le dijo a él diezmo entonces por eso hoy día todo lo que usted hace en la casa de Dios lo hace por amor amén no porque usted tenga que hacerlo mire que la misma palabra lo va instruyendo desde Génesis hasta Apocalipsis porque yo a varios les he dado el número de Dios aquí está dos sesenta y seis treinta y nueve veintisiete es un número de telébono ¿cierto? donde no tienes que echarle monedas amén dos sesenta y seis treinta y nueve veintisiete dos dos testamentos uno un viejo y otro nuevo amén sesenta y seis libros que tiene la Biblia treinta y nueve de antiguo testamento veintisiete nuevo testamento ahí está el número completo usted quiere comunicarse con su hermano en Nueva York busque el teléfono aquí está el teléfono de Dios no te vale un peso no necesita el WhatsApp está abierto veinticuatro horas y no tienes que pagar un peso es sin recarga ya está recargado hasta la eternidad amén usted sigue diciendo la palabra miren que aquí nos dice el origen del amor en versículo trece nos dice en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo el salvador del mundo aleluya que bendición que bendición es esta que usted se puede sentir en la persona más privilegiado en toda la tierra de que el padre haya enviado a su hijo para que por él nosotros tuviésemos salvación amén y sigue diciendo el verso 15 todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios 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 permanece en él y él en Dios vuelvo a reiterar una sola persona tremendo porque es que aquí es donde vemos nosotros esto es a través de la palabra la palabra es la que te instruye la palabra es la que te da vida porque esta palabra es vida vida en el espíritu cuando conocemos a Jesús como lo conocemos por amor y él dice yo soy el camino la verdad y la vida amén que bueno que nosotros aquí consideremos que tenemos vida en el espíritu que el día que Jesucristo venga a levantar su iglesia usted pueda decir M aquí porque M aquí porque en ese momento del rapto de la iglesia que es en un abrir y cerrar de ojos aquí no quedan en estos calzones eso si queda aquí el cuerpo se va pero la ropa le queda aquí y si usted mira por la misma palabra lo que le pasó a Elías cuando fue arrebatado en el carro de fuego el carro lo levanta y a momenticos cae la ropa y el manto de Elías cayó sobre quién sobre el liceo que eso era lo que luego quemaban el lado del liceo ese manto imagínese que Elías le dijo yo voy a pasar al otro lado del portal y quédate ya tú aquí pídeme lo que quieres que yo te dé antes que me vaya y él vive Jehová que mi señor no se va a solos yo me voy con él y pasaron el jordano y cuando llegaron al otro lado y le dijo el guía al liceo pídeme lo que quieras que yo te dé porque ahora sí me voy pues que le dijo yo quiero de ti una doble porción que queremos nosotros de Padre que queremos nosotros de Jesús porque muchos le pedimos le pedimos plata le pedimos carros le pedimos picas pero no le pedimos su espíritu y él dice muchos me piden cosas y más cosas pero cuando piden mi espíritu pídale a Dios su espíritu para que usted sea rico primero espiritualmente porque dice la palabra en Mateo 16 no le voy a dar el versículo pero dice que ganará el hombre con que obtenga todos los bienes de la tierra y a quien pierda su alma por eso le doy pistas amén entonces seguimos mirando que dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios eso es muy lindo porque usted sabe que usted ya usted y Dios somos uno amén por eso cuando dice que yo tengo un estudio que dice quien soy yo y en ese estudio menciona por ahí algunas ochenta partes donde dice quien soy yo y en esas yo lo subrayé dos quien soy yo en esas yo soy el templo de Dios su espíritu vive en mí amén en esas en esas partes porque dice yo soy enemigo del diablo en esas mismas también dice yo soy enemigo del diablo porque soy enemigo del diablo porque soy hijo de Dios porque todo aquel que es hijo de Dios es enemigo del diablo y usted dice pero por qué porque tengo yo que tener un enemigo porque es que si usted no conoce al enemigo el enemigo le juega a su conozca conozca usted un enemigo que usted tenga sabe usted donde vive por donde camina usted no le da temor porque ya usted sabe los pasos por el donde él anda entonces usted anda tranquilo confiado de que su enemigo es la casa de él es allí y que el día que usted quiera antes usted vaya a atacar a él allá pero si usted no conoce a su enemigo ni donde vive ni por donde camina usted anda con temor me va a salir me va a salir y usted anda preocupado ¿por qué? porque no conoce a su enemigo nosotros así como conocemos a Dios como nuestro salvador necesitamos conocer al diablo como nuestro enemigo y hombre ¿por qué tengo yo que conocer al diablo? déjeme decirle que si usted sabe donde la guarida de Satanás usted no se mete por ahí sino que usted camina de la mano de Dios y por eso es que yo veo muchas personas que diario pelean con el diablo un pastor decía hombre a mí me dicen que porque yo peleo tanto con el diablo pues que el único con el que tengo que pelear para arrebatarle las almas pues déjeme decirle que el día que usted le da la gloria a Dios el diablo no tiene que ver con usted y era un testimonio cerca de un varón que estaba orando en la madrugada y cuando se arrodilló ahora sintió una baja al lado de la puerta pero murió y entonces comenzó y te vas en el nombre de Jesús y comenzó a pelear con el diablo y el tiempo de la adoración se le fue y al otro día volvió a lo mismo y fue un perro negro echando candela por la boca y él comenzó a pelear con él te vas de mi casa en el nombre de Jesús peleó con el diablo y tampoco pasó nada porque el tiempo se le fue y no adoró pero al tercer día vuelve el hombre a lo mismo cuando doble la rodilla en el mismo punto siente la misma vaca del primer día y cuando él siente esa vaca que escuchó una vaca le dijo si me dan primero la gloria a mí la vaca se va adoró antes de adorar adoró antes de orar primero adore y sienta usted el ambiente pesado usted puede sentir que hay cosas que se mueven pero usted adore a Dios y el enemigo huye solo por la adoración porque el enemigo nunca le ha gustado que usted adore a Dios con solo que usted diga Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre el enemigo aquí no puedo estar yo amén hay momentos en los cuales nosotros necesitamos esta palabra para que nosotros entendamos el origen de donde venimos y para donde vamos hemos sido constituidos hemos sido sembrados por amor muchos hemos dejado el amor y nos hemos dedicado a otras cosas y por eso muchas veces vemos nosotros personas frustradas personas que como les dije ahora hay muchos evangélicos poquitos cristianos por esa misma razón porque muchos ya no han creído y muchos se han apartado y muchos se han impriado por la misma razón pero entonces déjeme decirle que dice que persevera hasta el fin entonces que es lo que se trata perseverancia hombre que hoy estoy sin un beso mañana Dios Dios me bendice que hoy hoy la nevera está gomela porque ya muchas veces nosotros decimos que está EPM pero ya llegamos al punto que no está ni siquiera EPM porque la luz ya no la acordaron tan bien entonces está gomela nada que ver pero Dios vive amén esa es la razón que usted usted ama a Dios con dinero o sin dinero con comida o sin comida entonces él dice pues este me está amando de todas maneras ahora en adelante no le voy a faltar con nada porque primero viene la prueba y después de la después de la tormenta ¿qué es lo que viene? la calma viene usted llega ya a vivir en tiempo de refrigerio usted analiza que el pueblo de Israel primero que todo fue al desierto ¿para qué? para ser probado para ser formado todo cristiano que viene a los pies de Cristo primero tiene formación porque usted nunca comienza de allá para acá sino que usted comienza de abajo hacia arriba y aquí yo veo muchos ya altos yo veo muchos ya altos han comenzado desde abajo y ya los veo muy altos van subiendo van escalando que a eso fue que los llamó Dios yo aquí veo personas que no dentro de mucho tiempo van son los que van a tomar este buño nosotros esta es una plataforma aquí es una plataforma llegamos recibimos el señor nos prepara y luego nos envía que usted viene dentro de dos meses que a la iglesia ya no está el pastor Fernando hombre ya se lo llevó el señor para otro lugar que usted viene dentro de un año y tampoco está el otro predicador que al otro lo llevó también para otro lugar pero el lugar donde está la formación está aquí este es un lugar de formación esta es una plataforma donde Dios ha quedado preparar muchas personas para ser enviados a muchas partes inclusive de aquí de Colombia para exterior yo veo aquí personas viajando para Ecuador veo personas viajando para Venezuela veo personas viajando para el Perú solamente deje que la visión de Dios le llegue a su vida amén y podemos seguir mirando leemos el verso 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él sigue diciendo la palabra porque hoy se trata del amor el amor es el que perfecciona a los santos amén entonces sigue diciendo el verso 17 en esto se ha perfeccionado el amor en que nosotros en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo como él es así somos nosotros en este mundo como somos nosotros en este mundo santo porque eres santo amén porque dice la palabra del señor ser santo porque yo soy santo amén y miren que en este versículo 17 yo quiero mostrar primera de Juan 2 28 que está ahí atrás un poquito y dice el verso 28 del 2 dice y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado esa es la confianza que tenemos que tener en él tremendo esto ¿no? este verso 28 lo quiero repetir dice y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados eso es lo que significa porque en este versículo dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en él en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo ya entendieron el mensaje ya entendieron cuál es la parte de lo que habla el señor en este versículo que nosotros somos como él pero pero cuando cuando nosotros entendemos el amor de Dios en nuestra vida porque para que ustedes entiendan el amor de Dios primero dice la palabra ame a su hermano esto es tremendo porque muchos dicen no es que el hermano se la paga conmigo muy mal el hermano me trata mal el hermano esto y esto y esto y aquello pero dice la misma palabra que recompensa tiene si usted nada más ama a los que lo aman usted también necesita amar al que lo aborrece y ahí es donde viene la recompensa por eso romanos 8 19 dice la palabra hijitos míos no vengáis vosotros mismos el lugar a la ira de Dios por el escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor claro que usted no tiene que coger el machete ni la escopeta ya usted deja señor mire esto pasó con él usted lo conoce a él y me conoce a mí ahí te lo dejo su justicia es la que vale no la mía y usted sigue su camino y ya Dios se encarga de lo suyo Dios dice encárgate usted lo vive yo me encargo de lo suyo ¿cómo estamos nosotros ahora? nos estamos encargando de las cosas de Dios para que Él se encargue de nosotros una palabra es esta porque muchas veces nosotros nos estamos encargando de todo lo de nosotros pero de lo de Dios estamos muy alejaditos y entonces como nos vamos alejando de las cosas de Dios el amor de Dios también se va alejando de nosotros porque ¿qué es lo que pasa? yo he dicho algo y es muy notorio una amistad se conserva entre dos pongase a usted pensar usted es mi amiga y si yo no la llamo a usted en el término de un año pero usted a mí tampoco esa amistad se rompió ay mira todo el amor me llama yo que tampoco lo he llamado ya para que lo llame ya un año se acabó la noestad otras veces es que la persona quiere a otro y lo llama y lo llama y lo llama pero nunca tiene respuesta de él hermano Dios lo bendiga como este hermano esto y aquello vuelve y lo llama a los otros ocho días a los otros ocho días vuelve y lo llama y pasa un tiempo y un tiempo y usted le llama pero esa persona nunca le devuelve una llamada a usted usted se cansa dice no mío ya no más hasta aquí llegué yo ¿cierto? entonces ¿qué es lo que pasa? la amistad se conserva entre dos usted en amistad con Dios Dios está en amistad con usted Dios siempre quiere que usted esté en amistad con él todos los días para él derramar de él su espíritu en usted y en mí para que usted y yo seamos grandes sobre la tierra porque el espíritu de Dios es tan grande tan grande que está aquí en toda la tierra amén su espíritu está aquí yo lo siento yo percibo algo maravilloso que Dios está haciendo hoy en este lugar yo sé que Dios está tocando vidas aleluya verso 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero amén si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios ama también a su hermano amén ahora sí entonces coloquémonos sobre nuestros pies quiero que recojamos las sillas